Caja Arequipa presenta el Jueves de Caja, un espacio para compartir opiniones y experiencias de directivos y funcionarios especializados de Caja Arequipa, con la finalidad de orientar y brindar perspectivas que nos ayuden a entender el entorno económico y de negocios del país. Hoy presentamos a nuestro gerente regional norte, Carlos Manuel Fernández Elis. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Jueves de Caja. En esta ocasión, espero ayudarlos con algunas sugerencias y recomendaciones para obtener un nuevo crédito en Caja Arequipa. ¿Qué factores debo considerar al solicitar un crédito? Dada la situación presentada, es importante que todos seamos prudentes al momento de solicitar un crédito, ya que como todos sabemos, la economía está siendo afectada por la pandemia del COVID-19. Ante ello, te recomiendo tres cosas importantes. Primero, identificar claramente la necesidad de financiamiento. Es decir, tener claro en lo que vas a invertir y qué beneficios generará tu inversión. Evita endeudarte innecesariamente. Segundo, asegúrate que tus ingresos te permitan cubrir las cuotas del crédito. No es momento de sobreendeudarse. Revisa tus ingresos, revisa tus gastos y sobre ello sabrás la cuota que podrás pagar. Tercero, cumple con la inversión a realizar. Muchos problemas de atraso vienen cuando uno no destine el crédito al negocio o a lo que estaba destinado, ya que ese dinero iba a generar ganancias y con eso ibas a pagar el crédito. ¿Qué es la TCA y qué gastos adicionales tiene un crédito? La TCA es lo que cuesta tu crédito y significa tasa de costo efectivo anual. Esta tasa de costo efectivo anual está compuesta por la TEA, que es la tasa de interés, comisiones y gastos adicionales al crédito. Si vas a solicitar un crédito, te recomiendo no solo fijarte en la tasa, sino debes revisar la TCA. Esto te permitirá comparar con diversas entidades financieras y esto es lo que va a determinar la cuota de tu crédito. ¿Qué es un crédito de capital de trabajo y cuáles son sus beneficios? Es muy común escuchar en la mayoría de entidades financieras el producto capital de trabajo. Este tipo de crédito es aquel destinado para la compra de mercaderías. En caso de que tengas un negocio de abarrotes, por ejemplo, es para comprar arroz, azúcar, etc. O quizás te pueda servir para comprar insumos en caso de que tengas un negocio de producción. Por ejemplo, si fabricas calzado, te sirve para comprar el pegamento, hilos, etc. El beneficio de este crédito es darle liquidez a tu negocio y generar mayores ventas en el corto plazo. Es por eso que te recomiendo que para tomar este tipo de créditos lo hagas en plazos cortos, no en plazos muy largos, ya que la ganancia permitirá rotar tu dinero rápidamente. ¿Qué es un crédito de activo fijo y cuáles son sus beneficios? Un crédito de activo fijo es aquel destinado para comprar o darle mantenimiento a tu maquinaria o equipo. O también lo puedes utilizar para comprar o construir tu local comercial. El beneficio de este crédito es que te permite incrementar tu patrimonio, por lo que te recomiendo tomar el crédito a largo plazo, ya que no siempre el activo fijo que vas a comprar te generará ingresos en el corto plazo. Y esto obviamente te puede quitar liquidez, así es que es mejor llevar un financiamiento a un largo plazo. Caja Arequipa tiene una amplia oferta de productos, tanto para el negocio como para personas naturales. Los créditos para el negocio que tenemos son créditos capital de trabajo, créditos de activo fijo, que como ya lo mencioné anteriormente, créditos para vivienda, tanto para refaccionar o remodelar tu vivienda, créditos vehiculares, que pueden ser un auto o una minivan para tu negocio, créditos agropecuarios, créditos hipotecarios, donde ya tenemos los programas de mi vivienda y techo propio. Y bueno, y si eres un trabajador dependiente, que generas ingresos a través de una boleta de pagos porque trabajas en una empresa, tienes créditos de consumo que pueden ser destinados para cualquier gasto que tengas, créditos de vivienda también, créditos vehiculares y los hipotecarios también de los programas de mi vivienda y techo propio. ¿Puedo desembolsar mi crédito en una cuenta de ahorros? Claro, es la mejor opción. Esto te brinda seguridad y puedes disponer de tu dinero a través de cualquier cajero o puedes hacer uso a través de los aplicativos digitales haciendo tus pagos o tus compras por internet. Por ejemplo, si vas a un mayorista, no es necesario que lleves todo el dinero en tu bolsillo. Puedes pagar con tu tarjeta de débito y no vas a correr riesgo en el traslado del dinero. Les envío un fraterno saludo en nombre de todo el equipo de Caja Arequipa y espero que con esta información les ayude a tomar una mejor decisión al momento de solicitar un crédito. Los esperamos en un nuevo episodio de Jueves de Caja. Muchas gracias. Gracias.